Yo cogí, me gachaba y me hacía así. Es cuando él me daba los machetazos. Ahí cayó mi mano. Mis dedos cayeron aquí. Cuando cayó la mano al frente mío, yo solamente le dije, Diosito, ayúdame, porque ya yo sé cómo voy a quedar. Y él me daba. Él me tiraba machete. Cuando él me dio un machetazo aquí así y jaló con lo suyo al otro machete, la mano cayó al frente mío. La manito hacía así. Brincaba. La mano yo la vi cuando brincaba. Salí corriendo. La mano en sí se la fue un perro. Fueron más de 12 machetazos. Yo gritaba, pero nadie. Todos estos me veían. Todos los que estaban asentados me veían apenas. Todos me veían. Y yo en ese momento cerré mis ojos. Le pedí, le dije, Dios, perdóname si algún día le hice daño a alguien. Pero en el dolor mío más grande fue que a mí se me salieron las lágrimas. Yo estuve teniendo personas que me ayudaran y no lo hicieron. Los niños le dicen, papi, muerde, porque dañaste a mi mamá. Muele a mi papá, porque dañó a mi mamá. O sea, tú llegas y te acuestas aquí y pones la cabeza aquí. Sí, pongo la cabeza aquí, estoy volteada. Pongo el brazo, pongo la pierna y me acuesto aquí así. Yo lloré en ese momento porque al ver que habían dos hombres y había más personas, no fueron capaces de meterse. Es muy triste ver lo que sucede hoy en día en Colombia. Por cierto, aquí estamos. Esta es una vereda Buenavista que pertenece a los Córdobas. Damos toda la honra y la gloria a Dios por este espacio que nuevamente nos permite tener. Patricia es una mujer que sobrevivió a más de 12 pactos de machete por sus parejas sentimentales. Debido a todo lo que sucedió hoy, Patricia, Dios la guardó de aquel 20 de agosto, un día el cual la dejó bastante marcada. Patricia, no hay nada imposible para Dios. Eso sí es verdad. ¿Cómo te sientes? Pues mejor, bien, bendecida por Dios porque me tiene con vida aquí. Reflejó esa sonrisa en ti. Así es. De verdad, no es fácil recordar lo que sucedió aquella noche, aquel 20 de agosto. Nosotros nos conocimos hace 12 años. Yo tenía a mi niña aquí, aquí en la casa de mi abuela. O sea, siempre te has criado en el campo. Sí, en una época así yo vivía aquí cuando niña. Yo nací aquí. Desde ahí me fui a estudiar a Montería porque yo estudié en Montería. Estudié primero en un colegio de monjas. Sí, yo estudié en un colegio de monjas. De ahí ya a los 16 años, bueno, empezaron mis estudios, me organicé. Y con mi primer compañero estudié, hice una carrera técnica en diseño de moda en alta costura. O sea, siempre te gustó el estudio. Sí, siempre. De ahí, bueno, yo me separé con él. Y tenía, tengo tres niños mayores. De ahí tuve una niña, la niña me la traje para acá, nos separamos. Yo me puse a trabajar en Montería, también cosiendo y estudiando. Hice en el Sena capacitaciones de maquinaria pesada en diseño. Aprendí y daba clases y también estudié en hice una técnica en el Sena, repostería, comida rápida. O sea, era estudio tras estudio. Bueno, nos conocimos, empezamos a conocernos. Después, llegó un tiempo que nos organizamos y nos vinimos a vivir para acá. Salí en embarazo de Juan Manuel, que es el niño mayor. Nos fuimos a trabajar a Los Llanos. Duramos un tiempo viviendo por allá. O sea, viajaban, trabajaban. En esa época, cuando estábamos en Los Llanos, él tuvo un comportamiento muy extraño. Sí. Tuvimos una discusión porque yo estaba trabajando en una finca y yo estaba atendiendo a una amiga mía que todavía está en Los Llanos. Salimos de discusión y él me maldó mucho. Sí, me golpeó porque me tocó ir a medicina legal y me tocó colocarle una demanda. Y bueno, después otra vez empezamos a charlar y otra vez nos volvimos a organizar. Vivíamos aquí, nos quedamos aquí. Yo tuve a Matías, el niño pequeño, lo tuve en esta casa. De aquí hicimos la casa y vivíamos allá. O sea, discusiones normales. O sea, como lo común de las parejas. Sí, pero muy poco. A mí no me gustaba casi la discusión. A mí no me gusta discutir. Muy poco discutíamos, así. Él tomaba mucho. Él tomaba mucho. Ese era el problema que él tenía, que él tomaba mucho. Hasta que llegó ese día. Yo ese, el sábado, tenía una cita médica. Me llevé al niño pequeño para Montería. Y yo me quedé en Montería porque mi hijo mayor es motocross. Ese otro día le tocaba correr y me dijo que le hicieron. Bueno, nos fuimos para verlo correr. Nos quedamos el niño. Y acá había una actividad. Bueno, mi prima me escribió a la otra que salió a la vida. Me escribió en la noche. Y me dijo, bueno, yo le comenté dónde estaba. Pero tú, ¿cómo notaste el semblante ese día? O sea, cuando te levantas. No, normal. Yo vine, ese otro día llegué. Ya él había tomado en la noche. Él pasó toda la noche en un pueblo de aquí cerca, que se llama Arizal. Pasó tomando. Llegó en la madrugada, durmió. Se fue para el pueblo. Yo llegué. Hice la... No hice el almuerzo, hice la cena. Hice la comida. Y él llegó aquí, a esta casa. Y se sentó con mi prima y me llamó. Y me dijo, ya está la comida. Yo le dije, ¿acaso tú me quedaste para cocinar? Pero jugándome con él porque yo siempre las charlas las tomo jugando. Dijo, yo le expresé así. Entonces, no me guste, yo cocine. Dijo, en el caso tú no tienes, ¿por qué no comprarte? Yo dije, no, acá hay comida. Bueno, subió, comió. ¿Qué habías preparado ese día? Ese día preparé arroz y carne de re, quizás. Preparé esa tarde. Yo no comí esa tarde. Le di la comida a él con los niños. Él sigue jugándose conmigo. Mira cómo te juega y hablando y charlándose. Cuando él termina de comer, se acuesta en la casa. Es una casa así como esta. Pero tenía puerta allá. Él se acuesta así en una hamaca. Yo me acuesto porque allá arriba hay varias hamacas. Y él se entra a mecer y me queda mirando así todo raro. Y yo le dije, ¿tú por qué me miras así? Me dijo, ah, si no quiere que te mire, me he detado a la vacinilla. Ay, tú eres loco. Días antes, ya él me había invitado varias veces a sembrar yuca cerca de la casa en un patio. Porque él todo el tiempo ha cultivado mil, dos mil, tres mil matas de yuca ahí porque eso hay para cultivar. Siempre yo le decía, en la tardecita muy tarde se me hizo raro porque él muy tardecita me convidaba. Y el niño mayor mío, él siembra la yuca y le pare la yuca. Llegó una amiga, total que quedó así. Después, como los dos días a otra me invita. Bueno, pero yo no le presté atención a eso. Hasta que llegó el día de los hechos. Pasó, bueno, él se metió en la hamaca. Me dijo así. Se paró y entró al cuarto. Él tenía la macheta envuelta con un saco y amarrado. Cuando yo vi que desenvolvió la macheta y la metió así en la casa y yo le dije, bueno, y a esta hora tú qué vas a hacer con un machete. Pero yo no me percató de nada porque él cogía el panchete ese para mucho una rama, para hacer cualquiera cosa en el patio. O sea, lo veías normal. Normal, sí, pero lo normal era que él todos los días me la daba el machete y decía que lo necesitaba. Todos los días era una... Él compró esa rula fue para ese hecho. Porque él todos los días lo le daba. Y yo le... Sí me hizo extraño que yo le dije, bueno, y tú qué vas a hacer con ese machete. Precisa el tanto machete que tenía precisamente cogió ese machete. No sabes de qué tamaño era el machete. Sí, era una rula nuevecita. Una rula muy grande. Bueno, total que yo bajé. Eran como las seis y media más. Pasadito, bajé, me vine para acá. Bajé un chorro y una ruleta, me vine para acá y yo le dije, voy a bajar porque el guasá se me dañó que mi prima me lo organice. Estábamos toditos. Estaba... Yo estaba sentada en el holcón aquel allá. Yo estaba sentada, parada aquí. El holcón estaba aquí. Aquí estaba mi prima. Yo me paro en aquel que está allá donde está la silla. Todo pasó allá. Pero en aquel... Yo me paro allá donde está la silla, de aquella donde está el tanque blanco. Mi abuela está sentada así. Así está mi prima. Está mi primo con su mujer y un tío mío. Y él se para de este lado de ahí en el holcón ese. Llega y me dice, y se para al lado, Lenny, necesito hablar contigo. Yo no le pregunto. Me dijo tres veces la misma palabra. Necesito hablar contigo, vamos. O sea, yo no le... Y le ha dicho a mi abuela. Señora Témpora, a Lenny, ¿qué le pasa? Dice mi abuela. Te pasará a ti porque ya no le pasa nada. Yo ya la veo normal. Él cogió y salió. Aquí al frente estaba una máquina. Se fue para la casa. En la casa estaba la mujer de mi hijo. ¿Cuántas personas aproximadamente habían acá? Imagínate, estaba mi persona, mi abuela, van dos, mi prima tres, mi primo cuatro, la mujer de mi primo cinco y mi tío seis. El tío no es normal. Él tiene problemas. Sí, él tiene problemas mentales. Bueno, él se fue. Cuando él sube y baja, la mujer de mi hijo baja. No sé cómo. Él llegó como corriendo. Cuando a mí me entra la llamada, yo voy a coger el celular. Cuando coge el celular, el celular se me va porque me jala por el cabello. Yo ese día tenía... Yo el cabello lo tenía muy largo acá. Y yo cuando él me jala por el cabello, yo me agarro así, en el locón. Así meto las piernas y el brazo y me entra. O sea, para que no te jalaran más. Y me jalo el brazo y me empezó a desgarrar la ropa, toda la blusa. O sea, yo mandé a tomar fotos y en la foto está, tengo la blusa toda rota. Y el chor, como no me lo pudo quitar, me quedó aquí a las piernas. O sea, prácticamente que desde ese día. Sí. Entonces, él me empezó a jalar y a mí me dolió. A mí me empezó, imagínense, una persona alta, acuerpada. Se pega con las dos manos aquí a jalarme, a jalarme, a jalarme, horrible, horrible. Él me desgarró toda por dentro de mí. El brazo me lo sacó. Él no me saca el brazo por completo ya por el cuero, por el pellejo que me queda el brazo. Cuando el brazo se te zafa. Sí, me zafa. ¿Y qué sientes ahí en ese momento? El dolor apenas. El dolor de la zafada del brazo. Bueno, yo caigo, ya yo me caigo al suelo. Ya él me deja tirada en el suelo. Cuando yo intento pararme, no sé si la macheta estaba aquí en la casa o estaba en la máquina. Todo el mundo estaba de espalda. Cuando yo subo la mirada para pararme, lo veo que él va a parar con la macheta. Me hace así. Cuando me hace con la macheta darme, yo grito. Y salgo como en cuatro. Y me meto para la cocina. Y empujo la puerta porque ya yo no me podía. Y él le metió la patada a la puerta y se mete conmigo adentro. O sea, tú intentaste guardarte, ¿para qué? Para que él no me hiciera nada. Pero en ese momento él entró. Yo me caí sobre la puerta. Yo caí con las naves en el piso y me tapaba con las piernas y los brazos. Y él me daba. Él me tiraba machete. Cuando él me dio un machetazo aquí así y jaló con lo suyo al otro machete, la mano cayó frente mío. La manito hacía así. Brincaba. La mano yo la vi cuando brincaba. En ese momento cuando yo vi que mi mano brincaba, yo lo único que le dije, Diosito, ayúdame. Yo era Dios, ayúdame. Solamente le pedía ayuda de Dios. Y fui tan consciente que sabía que iba a quedar como estoy. Porque él tiraba los machetes. Esta mano. ¿Vení? Él te tumbó la mano con un solo machetazo. Con dos, apenas. Con dos machetazos. Porque la mano me la cojó y así cuando hizo cayó la otra. Mirando tú para ese lugar, te trae recuerdos bastante pesados. Sí. Viendo desde que todo sucedió aquí en este lugar. Más desde la cocina. Desde la cocina muy fuerte porque yo veía cuando la sangre me salía y corría. Le pegaba a él en la cara y en el cuerpo y no se detenía. Cuando la sangre le caía encima y él brincó. Él hacía así. Era solamente darme. O sea, él estaba cegado. Él estaba tan ceguecido que él no me hablaba él solamente. Era darme machete. Yo veía cuando los deditos caían en adelante. Salgo corriendo. Salí corriendo. En el momento, mi prima le habla. Le dice, déjala quieta, mírala cómo la dejaste. Y él la ataca a ella. ¿Cómo describes tú la cara de ese hombre ahí? Es una descripción tan fea porque él tenía los ojos muy rojos. Y a él se le ponían blancos, se le ponían rojos. Él tenía como un odio, algo que lo tenía ciego. Si él quería era como ver muchas ángeles. Porque él, entre más bella que yo estaba, más me daba. Era algo, es, ¿cómo decirte algo que no se puede describir? Cuando tú recibes el impacto en la oreja, o sea, ¿qué se te pasa ahí de una vez por la mente? Que ya me había muerto en la cabeza. O sea, ¿él te tiraba a la cabeza? Sí, él me tiraba. Él nunca me dio en la cabeza en sí porque yo metía las manos. Él me tiraba a darme en la cabeza. Él nunca tiró un machetazo sin que no me, no me malorara. O sea, él busca la cabeza y tú metías las manos. Yo así, yo me, yo me agachaba y metía así. Me tapaba, me daba y me tapaba. Yo caía cuando caía. Cuando cayó la mano, yo vi así. Y ahí la ves cuando salta. La veo cuando se mueve. Ya yo la veo cuando se mueve, pero en ese momento yo no sentía dolor. Solo el ardor del machete. Porque cosa que duele es en un machete que corte uno, eso sí arde. Uno no siente dolor. O sea, el filo, todo eso sí. En ese momento yo no, yo me preocupé, fue por correr y salvar mi vida. Porque por mucho que intentara recoger o algo, él no me iba a dejar. No me iba a dejar coger la mano. Él no me iba a dejar. Y los que estaban al lado no hacían nada tampoco. No, nadie. Nadie, nadie. La mano, la mano en sí, se la comió. O sea, tú analizabas todo. Sí. Yo todo. Mira que yo nunca perdí el conocimiento. Yo me fui. Ay, la mujer de mi hijo estaba aquí y ella me cogió por aquí. Y salimos corriendo. Hasta la casa de mi prima. La casa de mi prima tenía la puerta abierta. Y yo me acuesto. O sea, ya tú no podías más. Porque yo cuando iba corriendo me caí. Yo iba corriendo y la pierna se me iba. Pum, me iba de boca. Porque estaba cortada, la pierna se me salió. Vení, por lo general tú tenías ahí los pensamientos en blanco. O sea, de que estabas luchando por tu vida. Pero nunca estuve en blanco porque siempre estuve. Aferrada a Dios. Aferrada a Dios. Siempre. Mira tú que cuando yo llegué allá y ya estaba bañada en sangre, me acosté a boca arriba y me tapaba con el piso la herida de la espalda para que no me botaba y alzaba las manos. Porque si yo decía abajo las manos, me decía. Y si no busco con qué apretarme a que la suerte no entra a salir rápido, igual yo me voy a morir. Y tus padres te enseñaron a luchar por la vida. Como te digo, yo tuve una niñez muy difícil. A mí me tocó sobrevivir mucho. Para salir adelante me tocó trabajar. Yo para mis estudios, para todo, me tocó trabajar. Porque yo viví con un papá que nunca estuvo pendiente de mí. Me tocó vivir con un padre. O sea, a mí me ha tocado duro en esta vida y ya he aprendido a sobrevivir y a trabajar para conseguir lo que tengo. Y para conseguir todo lo que he tenido en esta vida, para sacar a mis hijos adelante. Todo ha sido trabajado. Y todo ha sido con esfuerzo. Por eso me da, tal vez me da dolor y me da también fortaleza para seguir adelante. Entonces vamos a seguir. Yo llegué a la casa de mi prima y me acuesto boca arriba. La mujer de mi hijo, yo le digo. Llama a la policía. Llama a la ambulancia. Llama a todas las personas que estén alrededor para que nos ayuden. Le dije yo a ella. Y ella sabía cómo desbloquear mi teléfono. Ya empezó, llamó, llamó la ambulancia, llamó. Y yo en ese momento cerré mis ojos. Y le pedí, le dije, Dios, perdóname si algún día le hice daño a alguien. Yo le pedí perdón. Si yo le he hecho daño a alguien, perdóname. Porque en sí, yo dije, esta no es la forma de yo pagar algo que haya hecho. Porque yo todavía, en mí, sé que no le he hecho daño a nadie. Pero si esto es una prueba, la recibo. Y si esto es algo para salir adelante, no me quejo por esto. Regresamos de allá para acá. Porque él le dio vuelta a la casa, patio a la puerta. Súper duro. Le dio vuelta a la casa. Cogió una piedra y se la tiró a la ventana. Y ahí empezó para abrir la ventana. Cuando él empezó a abrir la ventana, él se me logró todo esto por aquí. Él se me logró también. Que ahí está la suerte. Regresamos. Cuando regreso, yo abrazo a mi abuela así. Le pongo los brazos en el hombro. O sea, tú regresas desde allá. Otra vez, sí. Y otra vez estás acá. Allá mismo, en el locón. Ahí estaban toditos todavía sentados, todavía parados. Ahí nadie se había movido. Eso es lo que más te impresiona. Impresiona porque la impresión más fuerte fue la mía. Es que yo salgo cuando abro la ventana, que siento los machetazos, veo a mi primo frente con frente y no se mueve. Yo vi la cara de mi primo. El dolor mío más grande fue que a mí se me salieron las lágrimas. Yo vi teniendo personas que me ayudaran y no lo hicieron. Eso fue el dolor y la tristeza más inmensa. Que habiendo personas y como, mira tú que el hijo de mi prima, el mayorcito, cogió una varilla y se la dio a mi primo para que lo atacara. Y él dijo que no. O sea, nadie se metió ahí en el instante. Solamente Dios. Solamente Dios. Y dicen... Pero, o sea, cuando tú quedas de espalda, o sea, aquí lo más impresionante es porque cuando tú quedas de espalda, él tuvo la facilidad de darte en el cuello y Dios no lo permitió. Él sí, lo tuvo, pero yo quedé prensada entre la puerta. Como dices, esta es la puerta, y quedo aquí. Yo quedé así, él me tira el machete y me coge, claro, me coge el de acá abajo. Yo me hago así y él me aprieta. Yo al hacer así saco solamente la espalda y me tira. Y ahí salgo, salgo corriendo. Y él salía acá. Cuando regreso, llego a la misma parte, está mi abuela ahí mismo. Le pongo los brazos. Llegan los niños. Lo más impresionante fueron los niños cuando llegaron. Y me abrazaron. Les caía todito encima de ellos. Ellos se bañaron. Se bañaron. Y le dicen a él. Él la llega detrás de mí y se agacha. O sea, él seguía como sea... Sí, atacó. Y al día atacó a mi prima. Porque él atacó a mi prima. Estaba cegado. Estaba cegado. Bueno, regreso. Y abrazo a mi abuela y ya llega él. Los niños le dicen. Papi, muer, porque dañaste a mi mamá. Pumpleo. Papi. Música Música